Buenos días, Félix. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo has estado? Muchas gracias por invitarme. No, pues gracias a vos por tomar la entrevista. Pues leí el análisis que hiciste, ya anuncié, hablé sobre la reforma al Código Penal que Ortega manda a ejecutar a su asamblea para profundizar la persecución masiva y persecución transnacional. Félix, ayer hiciste un análisis que anda en todos los medios de comunicación. Quisiera que nos comentaras cuál es el sentido de esta reforma, qué es lo que busca Ortega, porque muchas de las leyes que manda a reformar, a ejecutar o a escribir a sus diputados son leyes con las cuales ya había juzgado, habíamos sido juzgados incluso nosotros, ya de facto, ya las ejecutaba. ¿Cuál es el sentido de esta reforma? Gracias, Miguel. Creo que el análisis es importante hacerlo en dos niveles. El primero es el nivel político, donde naturalmente está todo el espacio de la arbitrariedad. Es importante empezar diciendo de que estas reformas contradicen los elementos fundamentales del derecho, contradicen inclusive el mismo estamento constitucional de Nicaragua, que a pesar de que ha sido demolido por el régimen, tiene todavía algunos vestigios de lo que fue en algún momento el Estado de Derecho. En otras palabras, esta es una reforma esencialmente política, en donde la dictadura trata de usar o usa el derecho penal como un arma política contra cualquier persona u organización que considera disidente. Digamos, ese es el primer elemento. Y la segunda dimensión es el propósito jurídico, que aunque arbitrario y aunque completamente al margen del Estado de Derecho persigue el régimen, y es el de ampliar la capacidad de persecución política de la dictadura contra aquellos disidentes, opositores o nicaragüenses que el régimen califique como tal y que están fuera de sus fronteras nacionales. En ciencia política se le llama a esto represión transnacional. Recordemos que antes las dictaduras, las dictaduras del pasado, se sentían cómodas con expulsar del país a los disidentes o a los opositores. Sin embargo, con las redes sociales, aunque un medio de comunicación es expulsado del país, ejemplo de este medio de comunicación, tu propia voz, siguen funcionando desde el exterior. Los opositores organizados seguimos haciendo incidencia y campañas internacionales, como la que se logró en el bloqueo de la candidatura de Valdeljensky. Se pueden hacer casos penales internacionales como el que está en Argentina. Es decir, la dictadura trata de afinar el cuchillo, la navaja de su guillotina, aún a los que están fuera del país, confiscándoles, abriéndoles juicios en ausencia, usando a la Interpol como arma política y otros elementos que obviamente los podemos mencionar a lo largo de la entrevista. Pero ese es el propósito fundamental. ¿Pero qué peligro tiene una persona como vos o como yo o como otros ciudadanos que estamos fuera ser alcanzado por la justicia de Ortega o la injusticia de Ortega? Lamentablemente, la comunidad internacional, Miguel, y este es parte de mi trabajo, tanto en organizaciones como Freedom House, donde tenemos toda una labor contra la represión internacional, como la labor que hago desde la Universidad de Virginia, donde soy profesor, que investigamos estos temas, lamentablemente la comunidad internacional no está preparada para enfrentar este tipo de acciones. Y voy a dar ejemplos muy concretos. La Interpol, de la cual yo he sido víctima durante varios años, afortunadamente fui circulado en el 2018 injustamente por un juicio que se abrió en contra mía y en contra del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. Y perdón que uso un ejemplo, pero creo que la audiencia merece conocer algunos ejemplos. Las cuentas bancarias internacionales que yo tenía fueron cerradas por algunos días, mientras las agencias bancarias pudieron darse cuenta que la persecución del régimen y la circulación al Interpol era una farsa, pero sigue siendo un problema. En segundo lugar, la mera inclusión de opositores en listas internacionales te afecta a las transacciones financieras y es un costo tener que pagar un abogado para limpiar tu nombre de esas listas internacionales. Pero lo más grave, Miguel, es la confiscación de los bienes de nuestros familiares que aún están dentro de Nicaragua. Es decir, la ley lo que hace de manera arbitraria es a expandir las categorías de delito, las categorías de asociación de cualquier disidente, de cualquier opositor para perseguirnos. Es algo que lo he estado haciendo de manera recurrente. Incluso varias de las propiedades que se me confiscaron a mí, posteriormente ni siquiera estaban incluidas en la sentencia. Y el régimen lo sigue haciendo, pero trata de darle un carácter jurídico a esa persecución transnacional. Hablas en un análisis que esta es una escalada peligrosa en la estrategia de represión del régimen. Porque cuando nosotros decimos opositores, la gente cree que es aquellas figuras a los que tuvieron presos, a los que fueron candidatos, aspirantes, a los que el régimen juició y desterró. Pero esta ley es para todos. Para los que siguen en Nicaragua, que son opositores y que todavía están allá, la gente de afuera. O sea, que con esta ley es para todo aquel que no sea simpatizante a la dictadura. Efectivamente. Y hay que insistir que el régimen lo ha venido haciendo sin esta ley, pero quiere darle carácter jurídico o de apariencia jurídica a sus acciones arbitrarias. La acción, en mi opinión, más grave es el hecho de que convierte a todos los nicaragüenses dentro del país, que sean amigos nuestros, familiares, ex colegas de trabajo en rehenes. Es decir, si Miguel dice algo, si Félix dice algo, si cualquier otra persona en el exterior dice algo, podrían abrir juicios por colaboración a alguien que esté dentro de Nicaragua. Prácticamente termina de desbaratar lo poco que quedaba al respeto de la propiedad privada, que como sabemos, ya ha venido siendo reformado el régimen de propiedad privada y haciendo el proceso confiscatorio más hábil. Pero yo tengo, además de ello, Miguel, otra sospecha. No tengo evidencia, no me consta, pero veo que esta ley, que es francamente innecesaria, porque el régimen lo viene haciendo sin necesidad de reformar el Código Penal, en mi opinión, se prepara para una acción que podría ser una nueva deportación masiva de personas que le resulten incómodos al régimen. Pueden ser algunas voces que están en este momento como presos políticos encarcelados, pueden ser a funcionarios de la ONG recientemente cerradas, pero pareciera como que está afilando la navaja para una nueva expulsión masiva de disidentes. En tu análisis decís que esto le está resultando incómodo, porque se juzga a nivel internacional al régimen por los presos políticos y la persecución. Uno de las cosas que han hecho es la expulsión de sacerdotes, la persecución religiosa. ¿Crees que el régimen quiere terminar con este problema de una sola vez? Sacar a todos, vaciar las cárceles de presos políticos para que a nivel internacional no se les siga haciendo presión. Que yo, yo, yo te voy a decir, yo la celebraría, ¿no? Que a estos hermanos 150 que están en la cárcel o les destierren, será una tremenda alegría. Esa es la lectura que yo hago y la lectura que precisamente expreso en el artículo de opinión, porque creo que cada análisis que usualmente se hace del régimen lamentablemente en muchos casos queda en la superficie. Y la dictadura ha demostrado que cuando se hacen análisis limitados nos quedamos cortos. La dictadura tiene una capacidad de represión muy alta y quiero referirme a un caso en particular o a una situación en particular. Si vos revisás las redes sociales, las opiniones de algunos grupos, se tiende a resaltar que la oposición no está haciendo nada. Sin embargo, el régimen no lo siente así. Si el régimen sintiera que la oposición en el exilio no le está haciendo daño, no aprobaría leyes como esta. Leyes como esta son un claro resultado del miedo del régimen, de la paranoia del régimen. Hay acciones penales que se están haciendo en Argentina, que aunque no es un tribunal internacional, sí hace media y afecta a la dictadura y abre lo que probablemente será una orden de detención internacional que tendrá que emitir la Cancillería de Argentina en caso de que haya un fallo, que todos esperamos que así sea, de parte de las autoridades judiciales de Argentina. Pero está también el informe del grupo de expertos de la ONU. Hay acciones que muchos otros opositores estamos haciendo en el marco de Naciones Unidas para la eventual creación de un régimen especial contra Ortega. El CAFTA, que era hasta hace unos años intocable, ya está empezando a ser sumamente vulnerable. El régimen ha tenido que estar vendiendo el oro a concesiones chinas, a menos del valor en el precio internacional, en otros mercados. Y puedo seguir dando una decena de ejemplos de acciones que desde el activismo internacional han golpeado a la dictadura. Entonces, claramente la dictadura quiere. Esta es una reacción, reacción a esa resistencia y a esa capacidad de denuncia. Y a la denuncia que han tenido ustedes en los medios. Mira, hay que reconocer a los medios independientes no se han callado un solo minuto. A pesar que les robaron sus cámaras, que los encarcelaron, que en tu caso te tuvieron en celdas de castigo, se lo hicieron también a periodistas como Lucía Pineda, como Miguel Mora, han cerrado medios de comunicación. Ninguno de estos medios lo han logrado callar. Entonces, es una acción contra la diáspora nicaragüense, que a pesar de tener muchos nicaragüenses en el exilio, 30, 40 años en el exilio, no se han olvidado de Nicaragua y siguen respaldando la causa democrática. Yo quiero mencionar un elemento que es importante, Miguel. Cuando los nicaragüenses analizamos lo que pasa en Nicaragua, es natural, es normal que sintamos algunos desesperanza. Pero esta es una situación global. Desde el año 2004, si ves detrás de mí, está el mapa de Freedom House, que es el mapa de la libertad en el mundo. Desde el año 2004 ha habido un deterioro consecutivo de la democracia en el mundo. Sobre todo los últimos ocho años han sido los peores para la democracia, a excepción de Bangladesh, donde el profesor Johannes Yunus ha sido, Mohamed Yunus ha sido puesto como presidente interino. Prácticamente los 35, 36 movimientos grandes de protesta, el más reciente en Venezuela, que han tratado de hacer cambios, no lo han logrado. Tampoco se logró en el periodo anterior. Es decir, el mundo está pasando de manera integral por una mala racha democrática. Y la dictadura lo sabe y por eso está aprovechando este tipo de leyes que naturalmente no hubieran pasado en otro momento de la historia. Algunas de las cosas que manda a reformar Ortega es, y vos lo planteas en tu análisis, es perseguir pequeñas protestas. O sea, la gente ni siquiera va a poder protestar porque no le llegó el agua, porque no hay alumbrado, porque hay un cauce abierto. Pequeñas protestas serán perseguidas y judicializadas por el régimen. Y esto es un asunto contradictorio, porque la dictadura, cuando era oposición, utilizó los espacios democráticos para hacer quemas de llantas y parar el tráfico durante las protestas del 6%, para hacerle cualquier tipo de protesta a los gobiernos de Doña Violeta Barrios, al gobierno de Arnoldo Alemán, al gobierno de Don Enrique, para hacer paros por el tema del costo del pasaje, del costo del pasaje en el transporte público. Todo eso queda penalizado por la enorme subjetividad de esta reforma. Es decir, la interpretación queda totalmente abierta. Incluso hay un artículo que habla de cualquier protesta que afecte el tema ambiental. Claramente para prohibir, por ejemplo, la quema de llantas, cualquier protesta que bloquee servicios públicos. Por ejemplo, alguien que trate de parar el tráfico para hacer una protesta pacífica, cívica, porque no tiene agua potable, porque no tiene electricidad, porque está en desacuerdo con el tema de salud, etc. Entonces, claramente, Nicaragua está bajo la dictadura consolidando un estado totalitario. Félix, ¿cuáles son las diferencias de esta reforma o esta ley con la ley de los ausentes, aprobada criminalmente por el sandinismo en los años 80, que fue el esquema de robo para somocistas, no somocistas, gente que se iba del país? ¿Hay diferencias o son similares? Es mucho más extrema. Eso lo menciono en el artículo también. Es mucho más extrema que la ley de los ausentes de los años 80. La diferencia fundamental es que es generalizada. La ley de los ausentes, como recordamos, en Nicaragua fue usada de manera selectiva contra aquellas personas que el régimen consideraba, el régimen en la primera dictadura sandinista consideraba disidente. Solamente, y esto es un dato oficial, solamente en la exunión soviética y los países del satélite soviético, como era, por ejemplo, la Alemania o la Yugoslavia, habían en totalidad 10.000 nicaragüenses a lo largo de 10 años que estuvieron ausentes y nunca fueron tocados. Es decir, se refería específicamente a la ausencia de disidentes. Esta ley en particular es mucho más amplia, es más draconiana, es mucho más extrema que todo lo que hemos visto en el pasado. Ahora, con tantas propiedades confiscadas, con tanta riqueza que tenían organizaciones o personas, ¿tienen la capacidad la dictadura de administrar todo esto, de ponerlo a funcionar? Yo creo que no les interesa administrar. La dictadura ha demostrado una total torpeza e incapacidad para generar prosperidad desde el punto de vista del libre mercado, de la competencia, de la administración razonable de los recursos. No le interesa. Es un régimen depredador, como lo ha demostrado con las nuevas concesiones mineras. Recordemos que más del 30% de las zonas protegidas hoy están en explotación. Ha desplazado a las comunidades originarias que tenían derechos ancestrales sobre muchas de estas zonas de riqueza forestal y mineral. No le interesa el medio ambiente, no le interesa la propiedad privada. Este es un régimen completamente totalitario. Quisiera que nos explicara el que se manda a modificar el principio de universalidad. ¿A qué se refieren cuando escriben eso? El principio de universalidad quiere decir que en ciertas materias de derechos, particularmente en los temas de derechos humanos, priva la globalidad de esa norma. Es decir, que la violación de un derecho en un país puede ser juzgado en otro. Por eso hablamos de derechos humanos universales. Sin embargo, la dictadura se ha amparado en un concepto contrario, que es el rechazo a esa norma bajo el argumento de la soberanía. En términos sencillos, clásicamente, el sandinismo ha venido argumentando de que las normas internacionales no se imponen sobre Nicaragua, etc. Pero ahora lo que pareciera querer hacer, y esto es un poco irrisorio, y francamente sería cómico y daría risa si no fuera porque lo está haciendo la dictadura. Como se le están abriendo casos bajo el principio de universalidad, lo quieren hacer igualmente. Es decir, juzgar a cualquier persona que esté en Estados Unidos, en España, en tribunales nicaragüenses. No nos extrañemos de que haya un juicio contra presidentes extranjeros, que haya juicios contra senadores y diplomáticos españoles, que haya juicios en Nicaragua contra organismos internacionales. En otras palabras, usar los tribunales nicaragüenses para llevar juicios bajo el carácter de universalidad. Pero además de ello, el elemento de esa norma más significativo es los juicios en ausencia. Y además de eso, la persecución jurídica más allá de la frontera. Y hacías una pregunta al inicio de esta entrevista que me decías que si el régimen tiene dientes para poder perseguir, y por supuesto que no, la dictadura geopolíticamente hablando es enana, es minúscula, es pequeña, o sea, no tiene gran capacidad transnacional, pero sí tiene la capacidad de generar muchos dolores de cabeza, de generar muchas incomodidades. Rosario Murillo ha dicho en los últimos días, usa el término de al bagazo poco caso, pero a los grupos opositores no los toma como bagazo y poco caso, sino que esto, y ya vos lo explicabas, pero queda claro de que cualquier manifestación de protesta fuera del país, cualquier denuncia, cualquier resistencia que se haga, pues a la dictadura le duele y le duele bastante, porque de todos modos ya están fuera, ellos dicen, ya están fuera, ya están al otro lado, hay que digan lo que digan, pero parece que para la dictadura no es tan así. Efectivamente, la dictadura está encarcelada dentro de su propio país, la familia Ortega Murillo no puede gozar de los miles de millones de dólares que le ha robado al pueblo nicaragüense, de los que se ha lucrado, de las confiscaciones, del usufructo ilícito, de la cooperación venezolana, de las relaciones incluso cleptocráticas que ha tenido con Rusia, con China, con Irán. Laureano quisiera gozar esos millones en la ópera de Milán o quisiera la hija del dictador poder estar en los grandes festivales de moda en Cannes o en Nueva York y no lo pueden hacer, o sea, están encarcelados dentro de Nicaragua. Además de eso, son delitos que no prescriben. Cualquier funcionario de la dictadura que hoy tenga treinta y cinco, cuarenta años de edad tiene que saber que más temprano que tarde va a ser perseguido. Estamos hablando de oficiales de la policía sandinista, del ejército, que han participado en la represión. Es decir, Emil, el cerco que se ha hecho alrededor de la dictadura es tan extremo que inclusive sus antiguos aliados lo han abandonado. Miremos, por ejemplo, cómo el presidente Lula, el presidente Petro, han sido mojigatos con la causa venezolana, incluso sugiriendo una nueva elección en Venezuela. El Partido de los Trabajadores, el PT de Brasil, respaldó las elecciones, los resultados fraudulentos de las elecciones en Venezuela, pero no hacen lo mismo con Ortega. Curiosamente, ni la izquierda más extrema del mundo respalda a Ortega. Fíjate que yo lo pude ver esto en la reunión en Bruselas de la CELAC, en donde coincidió con una visita que estaba haciendo en aquel momento cuando incluso la delegación cubana decidió sumarse a la resolución de la CELAC. Ortega no lo hizo y fue mal visto incluso hasta por ese sector de la izquierda extrema que en algún momento apoyó al sandinismo. Ortega está completamente aislado y eso es sumamente peligroso porque en la primera ventana de cambio político en Nicaragua, Ortega no tiene absolutamente ningunos amigos. La misma Rusia, la misma Irán, la misma China probablemente no meterán las manos por él. Pues estamos viendo lo... Dijiste de que a estas alturas ya el CAF está siendo tocado. Quiero que me explique de qué manera está siendo tocado y porque vos escribiste un tuit, no sé si fue ayer o antier, que decías que no es posible que Nicaragua con el CAFTA y el arreglo comercial con Estados Unidos tenga más ventajas que países como Uruguay, Paraguay y hasta el mismo Ecuador que no tienen estos acuerdos comerciales. Es ridículo. Países como los que has mencionado y que yo menciono en mi tuit del día de ayer que de hecho es un resumen de un artículo que escribí el año pasado. Es ridículo que Paraguay, que Uruguay, que Ecuador, que son aliados de Estados Unidos no tengan un trato preferencial en materia de libre comercio con Estados Unidos mientras que sí la tiene un país que está secuestrado por la dictadura de Ortega. Yo he sentido que hay un cambio de ánimo de aquellas personas que en algún momento respaldaban el tratado de libre comercio y el respaldo tiene que ver esencialmente con los siguientes puntos. En primer lugar, una cantidad de empresas norteamericanas que aún operan en el país, particularmente en la industria de textiles y en la industria del tabaco, por ejemplo, los puros y otras industrias. El tema de la carne, que naturalmente Nicaragua es un gran exportador de carne hacia Estados Unidos y la industria del café. Pero como yo le he explicado a estos especialistas que de hecho han, estas empresas norteamericanas tienen lobistas en Washington bloqueando cualquier tipo de acción contra el CAFTA, esas industrias ya pueden funcionar sin un tratado de libre comercio. Ningún pequeño productor de café, por ejemplo, te va a decir de que se está lucrando del CAFTA. De hecho, el café nicaragüense es altamente competitivo. En otras palabras, el argumento de que suspender el CAFTA golpearía directamente la bolsa de los más pobres es falso. El CAFTA lo que está haciendo es dándole grandes preferencias a una dictadura que se está lucrando de ese tratado preferencial. ¿Dónde he visto que han empezado algunas acciones? En materia laboral. En Estados Unidos existe un área del gobierno que revise el cumplimiento laboral internacional y ya hay informes muy fuertes contra el CAFTA por la violación al derecho de asociación sindical en Nicaragua. En otras palabras, el CAFTA obliga a que Nicaragua le dé derechos de organización sindical a las empresas que funcionan bajo ese régimen que como todos sabemos en Nicaragua también hay persecución contra los sindicatos y eso puede ser el primer punto para una eventual suspensión del CAFTA. Félix, si en esa reforma al Código Penal manda a incrementar Ortega a 30 años de prisión para las personas que piden sanciones, yo digo de qué manera les han afectado porque las sanciones individuales pues siguen haciendo sus viajes, algunos como Laureano siguen haciendo negocios pero les afecta en el fondo porque mandan a subir a 30 años el que pida sanciones, antes era el que celebraba y aplaudía, le quitaron esos términos que eran como chistosos pero esto es de qué hasta qué hasta qué grado lo golpea. Por supuesto que lo golpea y si no, no estarían tomando acciones pero sobre las sanciones Miguel existe una enorme mal interpretación las acciones en ninguna parte del mundo son para sacar regímenes, no hay un solo caso que yo te pueda decir que ha sido exitoso de sacar un régimen dictatorial únicamente a punta de sanciones las sanciones yo las he descrito en otras entrevistas que he tenido con vos y con otros amigos como una de muchas herramientas en otras palabras es un instrumento de presión y por supuesto que les ha afectado les ha disminuido la capacidad de poder tener libre circulación de capitales les ha impedido la movilidad mencionaba que Laureano puede viajar puede viajar a un número muy limitado de países les ha disminuido sustancialmente la inversión extranjera sobre todo a las sociedades que tenían por ejemplo antes organismos como Albaniza les ha obligado a bloquear inversiones importantes y préstamos importantes que tenían en la industria energética como los que tenía por ejemplo Alba Energía y han puesto en el ojo del huracán a varios de los socios de Ortega del sector privado que tenían también vínculos con la banca internacional es decir las sanciones no las miremos como una afectación únicamente Ortega yo te apuesto que Ortega en su vida ha pagado una cuenta en un restaurante que no ha tenido nunca una tarjeta de crédito ha sido siempre un mantenido alguien que ha vivido del estado así que no pensemos en las sanciones para Ortega sino para sus socios comerciales para sus testaferros que son los más afectados declaración que me dio hace unos días Eliseo Núñez que dice que los grupos opositores se encuentran con un muro de contención en Washington la firma que hay empresas de Nicaragua que vienen a cabildear que hacen pagan lobistas para que al régimen no lo sancionen o no lo tengan en la mira vos sos un opositor vos tenés incidencia o vas a Washington que sabes de este tema porque es doloroso que mientras el pueblo está poniendo el pellejo hay un grupo de aliados comerciales económicos de la dictadura que siguen pagando como hicieron algunos que todavía están allá otros que ya no están allá que pagaron a lobistas cuando se iba a aprobar la NICA eso es totalmente cierto es un tema que lo hemos conversado abiertamente los distintos grupos opositores que tenemos presencia en algunas capitales concretamente en Washington pero recordemos Miguel que desde el inicio de la humanidad la ambición desmedida por el dinero por lo material ha sido un problema cuando entra en conflicto con la ética y con la moralidad hay una cantidad de empresas norteamericanas que ven en Nicaragua una gran oportunidad de aprovecharse de la mano de obra barata ¿por qué? porque en Nicaragua a diferencia de los países democráticos en donde hay derechos laborales en donde hay derecho a huelga en donde hay estado de derecho y Nicaragua pueden hacer lo que quieran con los derechos laborales de las personas sobre todo en el régimen de zona franca porque tienen al régimen como aliado y ven a Nicaragua como la gran oportunidad son empresas vampiros que se aprovechan de sufrimiento del pueblo de Nicaragua bajo el argumento de que Nicaragua necesita empleo se aprovechan y tienen enormes millones de dólares para pagar en lobby mientras los opositores y a mí no me da pena decirlo Miguel yo tengo tres trabajos yo trabajo en la Universidad de Virginia trabajo con dos universidades más nadie me paga mis boletos aéreos lo hago con mucho gusto cuando tengo que ir a una reunión pero bajo las condiciones económicas en las que estoy ni yo ni ningún opositor somos financiados como para podernos dedicar a tiempo completo al lobby lo hacemos con mucho amor no espero que nadie nos lo agradezca pero lo hacemos por amor a Nicaragua en nuestros tiempos libres porque hay que trabajar como siempre lo hemos hecho sin embargo estas empresas del lobby tienen fondos prácticamente ilimitados para pagar cenas lujosas para funcionarios para dar grandes informes y para persuadir de que el CAFTA no puede ser cerrado porque generaría generaría una migración masiva a Estados Unidos porque más personas cruzarían la frontera al no haber trabajo en Nicaragua y se ha convertido en un problema Miguel pero yo debo recordar vos lo dijiste de que este lobby no es nuevo recordemos que empresas como como perdón organizaciones gremiales como las que existían antes de ser cerradas en Nicaragua pagaron lobby en Estados Unidos para bloquear el CAFTA a mí personalmente me correspondió porque lo viví en carne propia enfrentarme a estos lobbyistas en Estados Unidos hace muchísimos años mucho antes del 2018 cuando organizaciones cívicas estábamos respaldando el CAFTA perdón el Nicarag estábamos respaldando el Nicarag y estas empresas de lobby estaban bloqueando el Nicarag o sea que no es un problema nuevo Miguel y lo de cómo cómo logran incidir estos lobbyistas en en congresistas que han sido han sido eh se han unido para aprobar por ejemplo la Renacer el Nicarag lo han aprobado los dos grandes partidos ha habido unanimidad eh entonces cómo hacen para incidir o sea el que hayan engavetado la ley Renacer es producto de este trabajo de estos lobbyistas yo creo que tiene mucho que ver eh el el lobby en Estados Unidos es una industria muy difícil de entender si no lo ves de cerca y que tiene elementos positivos hay lobbyistas de hecho nosotros hemos usado lobbyistas en materia de derechos humanos que nos han donado tiempo yo quiero agradecer públicamente a una coalición que se llamaba International Coalition for a Democratic Nicaragua que formamos en el año 2014 y que era un grupo de lobbyistas que de manera gratuita nos estaban respaldando para informar en el 2014 en el 2015 sobre lo que Ortega estaba haciendo en Nicaragua o sea no demos solo una imagen negativa de los lobbyistas pero hay otros lobbyistas que utilizan los intereses electorales de los legisladores y doy un ejemplo muy concreto si a un congresista que está a punto de enfrentar una elección le dicen mire si se cierra el casta en Nicaragua va a haber un problema migratorio y la migración en lo que tu votante o el votante de este legislador más le interesa pues obviamente va a ser un aspecto relevante en otras palabras estas empresas de lobby tienen una gran capacidad de persuadir una gran capacidad de convencimiento pero a pesar de ello yo quiero decir Miguel de que a mí no me preocupan tanto los lobbyistas si son una piedra en el zapato nuestros argumentos son más convincentes no nos van a doblar el brazo y vamos a lograr y vamos a seguir generando más presión contra el régimen a pesar de estas voces que son cada vez más escasas esas voces que hablan a favor del casta son cada vez más escasas lo último es sobre tu trabajo que estás haciendo con tenés hay gente que que está teniendo contacto con voz de técnica obviamente no va a decir nombres pero este pero ustedes están teniendo cierta incidencia participación en Nicaragua que es una de las cosas que se les reclama de que no hay esa conexión entre los grupos que están por aquí con los nicaragüenses que están sufriendo yo quisiera hablar de mi trabajo en dos dimensiones bueno en la parte académica obviamente he regresado a lo que hacía antes del 2018 he regresado a trabajar en la industria de las consultorías sobre la planificación estratégica y sobre los temas en las universidades y aprovecho esos espacios para obviamente siempre hablar de Nicaragua pero en la parte de tu pregunta quiero decir Miguel que solo puedo hablar en nombre de la fundación en la que yo soy directivo y fundador que es Fundación Libertad y que fuimos creados en el año 2010 y tenemos una serie de programas que antes lo hacíamos en Nicaragua y ahora lo dirigimos desde el extranjero por razones de seguridad no puedo dar detalles pero te puedo asegurar de que seguimos teniendo fuertes vínculos con gente que está dentro de Nicaragua de que seguimos haciendo labor cada vez más clandestina pero lamentablemente no podemos hablar abiertamente de las cosas que se están haciendo porque pondríamos en riesgo a las personas de las comunidades de los municipios con los cuales tenemos una íntima relación yo me refiero al cordón umbilical es uno de los puntos de las los cinco pilares de la estrategia de oposición de Fundación Libertad el primero es la acción internacional lo segundo es bloquear la billetera de la dictadura lo tercero bueno tuve problemas con la comunicación voy a ver si aquí está de nuevo ahora sí adelante discúlpame no sé no sé hasta dónde me escuchaste Miguel estaba hablando no 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 sí que seguís los pasos que están siguiendo bloquear cuentas de la dictadura este tipo de pero una de las acciones es mantener el cordón umbilical y tenemos una serie de acciones muy específicas de respaldo a las acciones de resistencia silenciosa interna que por razones obvias no las podemos explicar la última pregunta porque leí que alguien dijo no sé qué que la dictadura tiene dinero depositado fuera y que porque estos países que lo condenan no les congelan cuentas tenés conocimiento que tengan plata afuera definitivamente sí yo colaboro muy de cerca con la fundación Sergei Magninsky que tiene sede en Londres y que se dedica especialmente a esto y sabemos que hasta el año 2019 todavía habían algunos testaferros de la dictadura que tenían recursos fuera de Nicaragua pero te puedo decir que en ninguno de esos casos son en países aliados de la democracia son en paraísos fiscales y son en países que son aliados de la dictadura el principal eje de esto es Rusia Rusia lamentablemente se ha convertido en un experto en la burla en la burla de sanciones y también China ha desarrollado algunos esquemas para proteger capitales que han sido perseguidos en países como Eritrea como Bielorrusia como Corea del Norte etcétera entonces hay un ecosistema de dictadores una red de ladrones y de dictadores que se han protegido mutuamente y que han creado un sistema financiero alternativo para proteger estos capitales que no están al alcance de la justicia internacional Félix ¿hay alguna manera de cuantificar la riqueza que tienen los Ortega y Murillo fuera del país? ¿hay alguna forma de saber cuánta plata tienen? Yo creo que trasciende cualquier cálculo grande el último informe oficial que se tenía del patrimonio de Albaniza y está en un pie de página de un informe del Fondo Monetario Internacional del año 2012 establecía el patrimonio de Albaniza en más de 4 mil millones de dólares obviamente hay otras fuentes de ingresos así que eso sirve como el piso en el año 2012 yo creo que la fortuna está definitivamente en miles de millones de dólares y eso hay que sumarle los años de robo que el Frente Sandinista y concretamente Daniel Ortega y sus testaferros han venido extrayendo de riqueza al país yo creo que es una riqueza inimaginable imagino imagino bueno Félix te agradezco mucho por esta entrevista te levanté temprano porque te había dicho que era las 8 creíste que era de aquí y era de Nicaragua 8 no te preocupes estoy ocupando un día libre que tengo hoy antes de regresar a las labores universitarias muchas gracias por esta oportunidad y lo importante es no perder la esperanza yo antes de despedirme quiero expresar mi total solidaridad con la iglesia moraba nicaragüense creo que como católicos tenemos también la obligación espiritual de la solidaridad y la unidad en la fe contra las otras iglesias perseguidas es algo que me ha indignado mucho porque durante los años en que pude trabajar en la costa caribe vi el trabajo humanitario el trabajo filantrópico sobre todo en la época en que habían desastres naturales que hizo la iglesia moraba así que mi solidaridad con los creyentes de la iglesia moraba y con el pueblo afrodescendiente misquito y las comunidades originarias del caribe nicaragüense que son miembros de estas iglesias te agradezco Félix por la entrevista por el tiempo gracias y nos vemos en la próxima bendiciones gracias